Número 309 del compendio del catecismo. El confesor está obligado al secreto. Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas, todo confesor está obligado, sin excepción y bajo penas muy severas, a mantener el sigilo sacramental, esto es el absoluto secreto sobre los pecados conocidos en confesión. Está obligado el confesor, obviamente, por una razón muy clara y es que el sacramento de la confesión es un ámbito en el que el penitente está teniendo un encuentro, tiene conciencia viva de estarse encontrando con Dios. Su conciencia se está abriendo ante Dios, por lo tanto, ese encuentro de esa conciencia ante Dios queda entre Dios y él. Por lo tanto, ese ministro que ha asistido a ese sacramento no puede decir nada. Fijaros una cosa y es que estamos en un momento duro, difícil y en este momento ha habido muy recientemente algún estado como Australia que ha manifestado públicamente su no respeto del sacramento de la confesión. Por lo tanto, la legislación australiana ha manifestado que un sacerdote tiene deber de escuchar, de manifestar en el ámbito judicial todo lo que ha escuchado, por ejemplo, con términos de abusos, etcétera. Si fuese preguntado en un tribunal, según la legislación australiana, tendría obligación como ciudadano, bajo delito de no colaboración con la justicia, de manifestar lo que ha escuchado en el sacramento de la confesión, por ejemplo, en materia de abusos sexuales. Obviamente, ha habido obispos y sacerdotes que han dicho, pues aquí me tienen, si llegado el momento, llévenme ustedes a la cárcel, porque obviamente no estamos dispuestos, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Fijémonos en esto, porque estamos en un momento en el que, curiosamente, se respeta el secreto profesional, por ejemplo, de los periodistas, pero sin embargo, en algunas legislaciones, he puesto el caso de Australia, se respeta el secreto profesional de los periodistas y sin embargo no se respeta el secreto profesional, digámoslo de esa manera, ¿no?, de un ministro sacerdote. En concreto, quien os habla, os hablo desde España y, bueno, pues en la legislación española, hoy por hoy, hoy por hoy, la legislación española, se reconoce el derecho de todos los ministros, no solo de los católicos, sino también de otras confesiones cristianas e incluso de los imanes o de otras religiones, se reconoce el derecho a no testificar ante los tribunales lo que han conocido en el ejercicio de su ministerio. Obviamente, eso incluso es algo más que lo que es el secreto de confesión, porque obviamente otras religiones, como los musulmanes o los judíos, no tienen el sacramento de la confesión y, sin embargo, también se reconoce el derecho de esos ministros, de otras religiones o otras confesiones cristianas a tener un respeto hacia la manifestación de conciencia. Bien, pero como digo, ¿no?, pues la deriva mundialista, ¿no?, que está de tipo anticristiano, cristofóbica, diría yo, ¿no?, que en la que está la cultura actual es posible que nos lleve a situaciones como la de Australia y a otros lugares en los que no se esté valorando suficientemente el que alguien pueda tener un espacio en el que su conciencia pueda abrirse delante de Dios, fuera de... o sea, sabiendo claramente que está en un lugar en el que su conciencia se está abriendo sin que eso tenga por qué tener consecuencias, eh, consecuencias judiciales, eh, o policiales, porque está abriendo su conciencia delante de Dios. Es un gran valor, eh, no únicamente de tipo religioso, sino también es un gran valor, yo creo que desde el punto de vista social, el que exista un ámbito en el que se respete la intimidad de la conciencia. Bien, como digo, la razón religiosa por la que se respeta el secreto de la confesión es porque nosotros hemos manifestado nuestros pecados a una persona porque es ministro de Cristo y porque representa a Jesucristo, no, 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 no por nada más, no porque se llame de una manera u otra manera, ¿no? Eh, creo que es hermoso, creo que es hermoso conocer que en la historia de la Iglesia ha habido grandes mártires, eh, del, del secreto de confesión, grandes mártires. Por ejemplo, San Juan Nepomuceno, eh, San Juan Nepomuceno, pues quien en el siglo XIV, pues él, habiendo, habiendo confesado a la esposa del rey Benceslao, Benceslao, pues este era un hombre lleno de celos hacia, hacia su esposa y entonces intentó sonsacarle al confesor qué es lo que su esposa le había confesado y resistiéndose, San Juan Nepomuceno fue sometido a todo tipo de torturas y finalmente arrojado al río Moldava, allí en el año 1393. El pueblo de Dios recogió el cadáver de ese confesor que el rey había arrojado al rey, lo, lo recogió con gran respeto y lo enterró religiosamente porque estimó el sacramento de la confesión, ¿no? Y hay más casos, por ejemplo, San Mateo Correa Magallanes, que en el contexto de la guerra cristera mexicana, también, eh, pues, se negó a revelar las confesiones de los prisioneros, eh, de los prisioneros rebeldes, de los cristeros, eh. Los soldados, eh, del, del gobierno mexicano querían saber qué es lo que los, eh, los cristeros habían confesado antes de, antes de, de ser fusilados, ¿no? Y no pudiendo, no, no obteniendo de él, tal cosa, pues, fue finalmente ejecutado. En la tradición de, en España también tenemos varios casos ligados a la persecución religiosa acontecida en torno a la guerra civil española, ¿no? Por ejemplo, el padre Fernando Olmedo Reguera, eh, que ha sido, eh, que fue nacido en Santiago de Compostela y beatificado en Tarragona. Por ejemplo, el padre Felipe Ciscar Puig, eh, un sacerdote valenciano martirizado durante, también, esta, ese momento histórico de persecución religiosa, que, que tras, que tras el momento de su, de escuchar el confesiones, intentaron arrancarle su contenido, y ante su negativa a revelarlo, los milicianos le amenazaron con matarle, eh, y según declaraciones de los testigos, el sacerdote respondió, haced lo que queráis conmigo, pero yo no, no revelaré la confesión, prefiero morir, antes morir, eh, antes morir, que dejar de obedecer a Dios, ¿no? Quien me ha permitido ser ministro de este sacramento, y respondo con mi vida, con mi martirio, el sello que Dios ha puesto del encuentro del alma con Dios, en el que ha recibido el perdón de los pecados.